Bueno, vámonos de la capital, estuvimos en Eigüey, bajamos a la capital, ahora vamos a la provincia de Duarte, y ahí hay problema con el tema de los semáforos, hay mucho problema con los semáforos en la provincia de Duarte, el alcalde de Sico NG de La Rosa, y ahí vuelve y dentro al campo de la especulación, se dice que los semáforos de San Francisco, de Macorís, están siendo boicoteados, ahí vemos un camión de la alcaldía, vemos que están trabajando, dan el mantenimiento, porque están todos apagados, oye, un caos, la lluvia, el toque de queda, y los semáforos no funcionando, así que ojalá si un funcionario de la alcaldía de San Francisco de Macorís, o el mismo alcalde de Sico NG de La Rosa, nos digan cómo va el operativo, y si ya, porque esos semáforos están todos a cambiar, esos semáforos están todos reparados, ya no aguanta más reparación, eso hay que comprar semáforos nuevos y modernos, para ver si descansamos de eso, veloz, ¿qué tú crees? ¿qué tú piensas? Mira, honestamente no sé qué está pasando en la alcaldía de esta ciudad, pero honestamente, honestamente, yo no veo el trabajo, o sea, en ningún sentido, no simplemente en el caso de los semáforos, porque recorremos casi ya algunas semanas, cuando se sometió al consejo, al consejo de regidores, la desviación o aprobación de los 5 millones de pesos, me parece, fue para arreglar esos problemas, sin embargo, no se ha visto, aún sigue el problema de los semáforos, aún sigue el problema de la basura, aún se ve un descontrol en ciertos puntos de la ciudad, y esto no se sabe dónde va a parar, como dice Roberto. Bueno, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza de que el alcalde, ¿verdad? Ahora que, como lo dijimos aquí, él mismo lo dijo, que no es lo mismo ser alcalde con un partido contrario en la presidencia, que sea el alcalde con un partido del mismo partido que pertenece a esa alcaldía, pues ahora se dio la combinación, aquí el presidente anunció unos 60 millones de pesos para la remodelación del mercado nuevo, que no tiene nada de nuevo, pero yo no estoy de acuerdo con que el mercado se quede ahí, el mercado hay que sacarlo obligatoriamente, prácticamente ya en el centro de la ciudad, y además la ciudad ha crecido, y ese mercado lo que deben hacer, pero bueno, algo es algo, si se va a remodelar y se va a condicionar. Entonces, el alcalde dijo, pero yo también le hubiese tirado la cacadita al presidente y le digo que me manda a comprar todos los semáforos nuevos, porque aquí no sirve un semáforo, no sirve, no sirve, pero bien, vamos a ver en lo adelante como el alcalde de Cicuénes de la Rosa y otros alcaldes de otros municipios pueden tomar cartas en el asunto con este aparato. Y también, y tampoco los regidores, yo no siento los regidores de esta ciudad. Los regidores de San Francisco y Macorís creo que están todos de vacaciones. Yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé, increíble. Sí, los regidores están todos de vacaciones, muy activos en la campaña, pero están inactivos. ¿Será que están esperando nombramiento? Ah, yo no sé, porque el ayuntamiento tengo entendido que lo dejaron prácticamente solo, algunos funcionarios, porque lo nombraron. No es lo mismo, provincia a capital, en la capital se hacen los cheques. Sí, así es, así es. Mira, cambiando de tema.